Quiero dibujarte en un espacio donde el tiempo se para y saber que tu abrazo la última de la mano, juntos para levantarnos y volvemos a caer Si es de hace poco cada día, puedes entrar a mis baños, no va la alegría Con solo despertarme y tenerte a mi lado, me sobran la alegría Esto es amor, amor de verdad Esto es amor, amor de verdad Ahora me siento linda